Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Tanto tiempo disfrutamos de este amor ¡Viva la revolución! Hoy sueño que te amo como ayer Será como carnaval Definito proces en igual Por siempre juntos los dos Vida juntos ya como él Sí Tanto tiempo Gracias por ver el video.